Allá, yo soy, allá. Uy, la puerta, la puerta. Allá, vamos, suéltame. ¿Qué te gusta ahí? Allá ve, mira. Ha abierto la puerta, ¿qué te gusta? Allá, mira. Mira, pues, donde te dice Ñalo. Allá, hijito. ¿Es que no lo vi? Mmm. ¡No lo vió! No, 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 no. No, 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 no. No quiero que vengan ustedes. Chao. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Necesita a través de la etapa Ahí puede caerse Ven cariño pa